¡Aquí vamos! Bienvenido de nuevo, André Nikolaevich. ¿Qué te parece esto? ¿Me pagas 50? Bueno, esquiar en el buco, Bel, se está haciendo bastante caro. ¿Y qué es lo que esperabas? Así es como somos. Mika Elsemenovich, ¿qué te parece un cambio? Te doy la estación del metro Kharkiv a cambio de tu planta en Nicopol. Querido y estimado André Nikolaevich, ¿por qué no te metes la estación del metro de Kharkiv por el Kharkiv? Caballeros, estoy confundido. Parece que deberíamos estar en alerta en vez de jugar juegos. ¿Qué noticias hay de Krivitsky? ¿Por qué tarda tanto? El problema con aduanas ya es urgente. No solo las aduanas, también los problemas con el Banco Central. Caballeros, no corran antes de poder caminar. Todos tenemos problemas, pero seguimos trabajando. Es como dicen, personas nuevas, precios viejos. Tienes razón. Entonces, Mikhail Semenovich, ¿qué te parece un cambio? Además de la estación de metro de Kharkiv... Ah, te daré la fábrica de Zitomir. Y la planta portuaria de Odessa. No, yo nunca te daría eso. Mi oferta máxima sería la planta de luz de Poltava. ¿Y qué te parece? Claro. Trato hecho. Tienes razón. Tienes razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? Es la pregunta que los ucranianos no han dejado de pensar. Obviamente la guerra contra el crimen se ganó y Ucrania ya no enfrenta más amenazas, por lo cual la directora solamente baila. Yo aún no puedo encontrar otra explicación para el comportamiento de Tretiak. Claramente hemos tenido más detalles sobre el equipo del presidente en estos últimos días que del mismo Goloborotko. Pero el personal del presidente se ha mantenido en silencio. El número que usted marcó... No puede ser. Está fuera de alcance. Basilí tendrá una reunión con los agrarios dentro de poco. ¿De qué agrarios estamos hablando? ¿Luego de lo que le pasó a Nina Yegorovna? Yo me voy a encargar personalmente de hallar a Nina. Muchas gracias. Entonces ya me voy. Nos vemos. Pavel Dmitrievich, eres asesor del Banco Central. Se te paga para que ofrezcas tus consejos. No te pagamos para que llames en pánico preguntando qué debes hacer. Son un completo desastre. Es algo dura, pero también es justa. Eso es exactamente lo que dicen de usted. ¿Puedo entrar, Olya Yurievna? Pues parece que ya entro. ¿A qué debo el honor? No me gustaría que nuestros negocios se vieran afectados por las formalidades. Hagamos los arreglos pertinentes para que eso no suceda. ¿Pero a qué arreglos está refiriendo? ¿Y quién es usted? ¿Quién soy? No es importante. Lo que es importante es por qué estoy aquí. Olya Yurievna, soy un hombre de negocios. Justo como usted. Así que vamos al grano. ¿Qué es esto? Es gratitud por la licencia que nuestro banco recibe de ustedes en el Banco Central. ¿Usted se va solo o llamó a seguridad? Bueno, la oferta se eleva al doble ahora. No es necesario. Usted dígame la cifra que quiere. Tenga un buen día. Entiendo. Le daré mi tarjeta, por si cambia de opinión. Solo piénselo antes de responder. Olya Yurievna. Buenos días. ¿Qué tal? Vasily Petrovich. Sí. ¿Qué quiere, Yuri? En verdad lo lamento. Uno nunca sabe con esto. Después de todo, Toronto es un excelente lugar para retirarse. ¿Qué tal, señor presidente? Entonces sabes. Ya lo saben todos. Pero si quieres que yo sea sincero, creo que cuatro de cinco todavía sigue siendo muy buen resultado. Y siendo sincero, no me gusta contar a la gente así. Debes acostumbrarte, Petrovich. Las emociones son malas para el trabajo. ¿Vas a hacer alguna declaración o negarás algo o un comentario? No. Bueno, ¿Vasily Petrovich has pensado en una nueva candidatura aún? Porque, de hecho, tengo oficiales fantásticos en este departamento, como Sheremetiev o Krivitsky. Son oficiales leales. ¿A quién? A la nación. No, gracias. Yo los encuentro. Hasta luego. Bela, comunícame, por favor, con el ministro del interior. ¿Justo ahora? Sí. Tendré que contactar a alguien. Grisha, 30 minutos. Yegorovna pasó por control de pasaportes en Borispol. ¿Cuándo? Hace una hora. ¿En qué vuelo a...? De Kiev, a Toronto. ¿Por qué a Toronto? Su hija está ahí, ¿no te acuerdas? Ah, claro. Muchas gracias. Hablamos después. ¡Vania, vamos, rápido! Alguien vino a verte. ¿Y cómo voy a saber? Dice que ya tenía una cita contigo. ¿Conmigo? No, conmigo. No seas tonto, ya entra. Muy buen provecho. El pastel está delicioso. Ludmila Alexevna. Mereces que te hagan un monumento. Hacer una obra de arte tan buena como esta en la cocina es algo heroico. Me voy a sonrojar. Con un horno tan antiguo, no es sorpresa que todo se queme. Aún así, está bien. Le ofrezco mermelada casera. ¿Y quién es? ¿Es del gobierno? ¿Examina las condiciones de las casas? Ya está. Buen provecho. No interrumpiré. Ustedes tienen mucho que hablar y... Ya me voy, ya me voy. No soy un trabajador social. El gobierno de hoy no puede cuidar ni a aquellos que se... sacrifican por este país. ¿Qué le pasó a esta nación? Yo creo que este país se encuentra bien. Solo que ahora está lleno de imbéciles. ¿Y por qué no vamos directo al grano? ¿Qué quiere? Solo hable. Iván Andrévich, yo represento los intereses de aquellos que están al tanto de los problemas del ejército y que quieren ayudar. ¿En qué manera? Bueno, tienen varias construcciones sin terminar. Muchos campos que no están usando. Podríamos ayudar a resolver estos problemas, pero obviamente si lo hacemos no sería gratis. ¿Le interesa? Claro que me interesa. Mira, ¿y de qué cantidad hablamos? Una de seis dígitos. Ay, pero qué tonta soy. Se me olvidó ofrecerle un poco de crema. Mila, ¿qué necesitas? Nada. Solo servirles. Aquí la tiene. Por si la quiere. Entonces sigue escribiendo, sigue escribiendo. Por favor. Mila. ¡Buen provecho! ¿O prefiere más? No, está bien. Esto es grandioso. Por supuesto, querido. Y ¿por qué no come más pastel? A Bania no le gustan mucho los dulces y no quiero que se desperdicie. Tal vez solo una pequeña pieza más. Con confianza. Además, yo sé que Mila es una gran cocinera de pasteles, ¿cierto? Basta, no es para tanto. ¿Solo una pieza? Mejor tómelo todo. ¡Bania! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Bania! 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 ¡Suelte a ese hombre! Y mi sopa, me quedan 15 minutos. Vasily Petrovich es para usted. Hallaron esto en el apartamento de Nina. Gracias. Ahora, ¿dónde vas? Mila. Oye, Mila. Escúchame. ¿Por qué no puedes entender que cuando entras al lodo, tienes que vivir así toda tu vida? Mila, ¿cómo podría ver a Vasily a los ojos después de eso? Mila. De acuerdo. Púdrete, maldita. No puede ser. Era una oportunidad única, como si hubiéramos ganado la lotería. Podríamos empezar desde cero. Podríamos mudarnos de aquí. He pasado toda mi vida mudándome de un lado a otro. Escóric, ¿sabes por qué no tenemos hijos? ¿En dónde empezarían su vida? ¿Cuál sería su primer hogar? Dime, ¿dentro de este horrible basurero? Eres un idiota. Todos los oficiales sí tienen autos elegantes. Y sus esposas viven en palacios. Y el idiota que me tocó solo me ha dado basura. Que no se te olvide nada. Te voy a decir otra cosa. No me voy a llevar nada. ¡Quédatelas! Idiota. ¿En dónde he tenido la cabeza? Todas tenían abrigos y yo era la única con amor y romance. Púdrete. Terbetuloa, Ucrania. Debe memorizarlo, Sergué y Víctor. Eso estoy haciendo. A los finlandeses no les gusta la intrusión de su privacidad. Una palmada en la espalda o en el hombro puede ser percibida como insulto. Y por cierto, no pongan las manos en los bolsillos o crucen los brazos frente a su pecho. Podrían malinterpretar todos esos gestos. Espera un minuto. ¿Por qué vino este finlandés aquí? Para un modus procedendi. Ah, sí, claro. Modus procedendi es la reconciliación entre las partes de un procedimiento de implementación de compromisos. Justo lo que pensé. Los finlandeses no aprecian conversaciones ruidosas. Sienten que es de mala educación. ¿Dices que soy ruidoso al hablar? No, pero su risa. Pero yo nunca me río. Sergei Víctorovich. De acuerdo, ya lo entendí. No te preocupes. Encontraré algo en común con él. Una vez jugué con un finlandés. ¿Qué finlandés? Hukulberry. Sergei Víctorovich, iré a recibir a nuestro invitado. Espera un momento. ¿Cómo se dice en finlandés bienvenido a Ucrania? Terbetuloa, Ucrania. Ya no lo voy a olvidar. Terber. Terber. Mikhail Ivanovich, déjeme robarle un minuto de su precioso tiempo. ¿Sobre qué asunto? Algo privado. La admisión pública para asuntos privados es el primer jueves de cada mes. Claro, pero este asunto privado es suyo. ¿Te escucho? Es un asunto muy delicado. Ofrecería más una conversación en privado. Por favor, sígueme. Mikhail Ivanovich, por favor, firme esto. ¿Le gustaría que traiga café o tal vez algo dulce? No, no, nada de dulces. Muchas gracias. En realidad, nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como dicen... Tienes mi atención. Mikhail Ivanovich, me gustaría hablar del nombramiento de un nuevo director de la oficina de aduanas de Odessa. ¿Y cuál es el problema con el director que está en este momento? Hay una sensación de que él no es bueno para eso. El trabajo es más apropiado para otra persona que nos gustaría recomendarle a usted. ¿Y quién nos gustaría que fuera el director de aduanas? ¿Nosotros a quién te refieres? Yo represento los intereses de un grupo muy influyente de personas. Y sé que, en definitiva, no querría rechazar su oferta. ¿Podrías decirme cuál es el nombre de tu protegido? Ese es un buen nombre. ¿No cree? Creo que la conducta de la directora del servicio de seguridad es inaceptable. Buenos días. Señor presidente, ¿cómo describiría el comportamiento de la directora? Ah, sin comentarios. ¿La señora Tredek fue despedida? Se los volveré a decir, sin comentarios. ¿Y cree que alguien lo haya provocado? Tal vez ya trabajamos en eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿En dónde está la directora? Hasta luego. ¿Té con café? ¡Té con café! ¿Es posible que la directora estuviera drogada? ¡Sin comentarios! Lo siento, ya no tengo nada de tiempo. No puede ser. Ah, traver, Chile, Ucraina. Olvidé cómo se decía en finlandés. Entonces dígalo en ruso. Entonces habla ruso. De hecho, yo sé hablar ruso perfectamente. Perfecto. Mucho más fácil. Por favor. Muchas gracias. ¿Estudió aquí? Nací aquí. Crecí, estudié aquí. Me casé aquí y también vivo aquí. De acuerdo. Sergei Víctorovich, parece que usted me está confundiendo con otra persona. Pero a quien sea que usted esperaba, mi visita no es menos importante. Ah, entiendo. ¿Y qué necesita? Vine aquí con una petición. Tenemos a un buen hombre que está metido en problemas en Bolivia. Ah, ya veo. Un turista. Esa es una manera de verlo. ¿Se podría decir que vacacionaba? Mmm, entiendo. Se atoró y no puede volver al país. Podríamos verlo de esa forma también. Pero en realidad no lo dejan salir. De acuerdo, entiendo. Necesita apoyo del ministerio para que nuestra embajada lo ayude a salir de ahí. Esa es una manera diferente de verlo. Preferiríamos que se arreglara su extradición. Ahora no estoy entendiendo. ¿Esto es un soborno? Es otra manera de verlo. Preferiría llamarlo una recompensa muy generosa. Sigue llamando hasta que conteste el teléfono. ¿Cuál es el punto? Está en su vuelo. Espera, ¿llamaste a su hija? Lo hice y ella solamente sabe a qué hora va a llegar. Oigan, ¿qué creen que le pudo pasar? ¿Se habrá vuelto loca o algo parecido? Oye, Sergey, ¿por qué no? En vez de adivinar, movilizas a la embajada de Canadá para que ellos nos ayuden a encontrarla. Es lo que deberías hacer. Nina no volverá jamás. ¿Cómo? Léela. ¿En voz alta? Vasily, las mujeres no pertenecen aquí. No es mi ambiente. Por favor, no me busquen. Quiero tiempo para pensar. Claro que fue planeado. Van a chantajearnos. Van a sobornar. Ellos son horribles. ¿Y hay algo más en la carta? Sí, aquí hay una postdata. Vasily, esta es una opción. Sugiero que la consideres. ¿A qué se refiere? Ahí viene una foto. ¿Quién es él? Es Mikata Sunyan. Él era el explorador guía en la escuela. Eso es cierto. Escuché que él es un oficial del Servicio de Seguridad de Armenia. Dirigiéndonos al oeste o al este, nuestra amistad siempre va a estar presente. Estoy muy feliz de que llegaste. Ya tienes barba. El dios de Armenia. Venga, saluden. Tú eres grandioso y nos trajiste vino también. Bienvenido, Mika. Hola. Ha pasado mucho tiempo. Misha. Mika. Casi igual. ¿Es vino rojo o blanco? Ya me conoces. Es buen vino, Vasily. Este sujeto nunca cambia. ¿Ninguno de ellos lo aceptó? Todos son hombres de principios. No lo puedo creer. Esto no se trata de principios. Estos hombres jamás habían visto tanto dinero en sus vidas. Eso les causó la reacción de rechazar el dinero en su organismo. Ah, a mí sí me pasó una vez. Eso fue hace unos 25 años cuando me tocaron el punto G por primera vez. Ah, aún recuerdo ese sentimiento febril mientras lo estaba sosteniendo. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso salí, me divertí un poco, saqué mi estrés. Y cuando desperté en la mañana, me di cuenta que el dinero no estaba completo. Estoy seguro de que esos dedos limpios los harán cambiar de opinión con el tiempo. Solo toma un poco de tiempo para que el sentido común les entre en la cabeza. Eso es verdad. Como el viejo Kuchman solía decir, la forma en la que piensas depende de en dónde te sientas. Y ellos están sentados justo donde los queremos. Buenas noches. Señor presidente. Vasily Petrovich. Dime, Yuri. Me tendrás que disculpar. ¿Cuál es su opción para el nuevo director? No te preocupes. La seguridad está en buenas manos. Te presento al nuevo director de seguridad. ¿Un georgiano? ¿Por qué georgiano? ¿Armenio? Yuri Ivanovich. Soy Mikael. Un placer conocerlo. Eres tan original, Vasily Petrovich. Hasta luego. Nos vemos. Qué bueno tenerte con nosotros. Seguramente lo harás bien. Yo no tengo ninguna duda de todos ustedes. Lo digo en serio. Las situaciones cambian, y bastante. Si te soy sincero. Sí. Todo va a estar bien, Vasily. ¿Somos un equipo? Somos equipo. Qué bueno. Y todo va a estar bien. Ya sabes, me tomó diez minutos darme cuenta de ese nido de víboras. Debes tener cuidado de no pisar una víbora. En eso tienes la razón. Perdón por traerte al nido de víboras. Sí. El asunto de Nina Yigorovna es algo muy místico, ¿sabías? No hay nada místico, Vasily. Fue un agente psicotrópico. Ya lo había visto antes. Alguien en su entorno le jugó una broma demasiado pesada. Pero está bien. También me gustan las bromas. Y pronto veremos quién ríe al final. Llegamos. De acuerdo. Buenas noches. Y descansa, porque mañana va a ser un día muy largo. Y recuerda que somos un equipo. Dirigiéndonos. Ya están dormidos. Al oeste o al este, nuestra amistad siempre va a estar presente. Descansa. Adiós. La amistad nos guía. Sí. Sí. Ahora no estoy entendiendo. ¿Esto es un soborno? Llámelo una recompensa muy generosa. Pero una oportunidad única, como si hubiéramos ganado la lotería. Podríamos empezar desde cero. ¿Y quieres saber por qué no tenemos hijos? ¿En dónde empezarían su vida? ¿Dentro de este horrible basurero? ¿Podrías decirme cuál es el nombre de tu protegido? Ese es un buen nombre. No creo. Solo piénsenlo antes de responder. Olia Yurievna. 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 ¿Qué es lo que te ha caído? ¿Qué es lo que me pasa? Yo, yo, yo. Estoy muy de manera muy feliz. ¿Por qué me llaman porque te doan un alma? Sí. ¿Por qué me llaman ahora. ¿Por qué me llaman ahora. ¿Por qué me llaman ahora. Sí. ¡Va qué me llaman ahora. ¿Por qué me llaman ahora. ¿Por qué te voy a estar aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.